Muy bien, continuamos aquí con el doctor Marcelo Abelita hablando de la fertilidad, tanto masculina como femenina. Una clave importantísima es que la mujer tiene un reloj biológico y a partir de los 35 ya se le empieza a complicar un poco la cosa. Pero el hombre, el hombre no tiene un reloj biológico, pensaba yo, creía yo. Sin embargo, Marcelo nos ha dicho que el hombre también tiene sus problemitas. Disminuye su potencial reproductivo. Yo creo que, mira, las células se mantienen vivas a través de una cadena de ADN. Y hoy en día la cadena de ADN se rompe y se llama, se rompe por estrés oxidativo. O sea, el estrés tiene una gran influencia sobre la multiplicación de las células en nuestro organismo. Y los espermatozoides vienen a partir de células madre. Se producen siempre células jóvenes que son células espermáticas. Y muchas veces estos espermatozoides ya vienen con alteraciones en la cadena de ADN que les permite fecundar, pero no permite que el embrión se implante. ¿Me entiendes? Punto número dos. Nosotros tenemos, los ovarios de la mujer tienen que estar a la temperatura corporal, digamos a 37 grados. Pero los testículos son externos, son nuestros ovarios, que están afuera del organismo. Justamente porque no pueden tener la misma temperatura. Entonces, muchas veces, hoy en día sobre todo, la gente trabaja en su oficina. Trabaja sentado. Trabaja, digamos, aumentando el calor. Los problemas laborales están directamente relacionados también con la fecundidad. ¿Me entiendes? Gente que está expuesta al calor, ¿me entiendes? Disminuye el potencial reproductivo. Un parrillero, por ejemplo. Está frito. Pero además de eso... Es un huevo frito, literalmente. Y además de eso, muchas veces, el tipo de trabajos que conllevan que la persona esté parada, con el respeto de mis amigos camarógrafos, ¿no? Entonces, porque muchas veces aumentan las varices, lo que se llama el varicocele, aumentan las varices a nivel testicular, aumenta el calor y disminuye la movilidad espermática. Ok. O sea, no es recomendable tener la laptop encima, no es recomendable... No es recomendable los calores extremos, la sauna, las pichangas, los golpes, ¿me entiendes? Que se dan y muchas veces eso comienza a atrasar la fertilidad. Pero sin embargo, en el hombre es mucho más fácil saber si uno es fértil, ¿me entiendes? Existe una prueba que se llama espermatograma. Dos días o tres días de abstinencia. Eso es importante, por ejemplo. La abstinencia en el hombre. Muchas veces vienen a la consulta y les mando a hacer un análisis, ¿no es cierto? Y en el análisis hacen una abstinencia pues como si fueran las olimpiadas. Diez días y emiten su muestra espermática. Cuando lo normal es que hagan una abstinencia que refleje la sexualidad que tienen en su casa. Si tienen vida sexual tres veces por semana, quiere decir que tienen que tener dos días de abstinencia para que la eyaculación refleje la eyaculación de casa. ¿Me entiendes? Entonces muchas veces ellos hacen abstinencia de diez días, vienen con un diploma de oro cuando no es la verdad y no es lo que está pasando en la casa. Ah, eso es muy importante. ¿Me entiendes? ¿El cigarro también influye? El cigarro influye a nivel de la ruptura de la cadena de ADN, de la disminución de la movilidad espermática. ¿Y hay una edad donde los espermatozoides del hombre son mejores? A mayor juventud. Se dice que como son células madre y son células que van a estar, digamos, en permanencia formando espermatozoides, son células, digamos, o sea, menor edad, mejor calidad espermática. Pero sin embargo, después de cada eyaculación se vuelven a formar espermatozoides. Y por eso los hombres podemos tener hijos hasta los 75 y hoy ahora con los medicamentos que estimulan la virilidad también pueden tener relaciones y si no, por último, con electro eyaculadores y siempre se puede hacer. Lo que se ha mostrado es que hay un aumento del índice de autismo en padres que son de edad avanzada. No de malformaciones genéticas, digamos, aumentan un poco, pero más que todo el autismo como tal. Otra consulta que quería hacerte, ¿cuándo una pareja puede sospechar? Porque de repente hay una pareja que quiere tener hijos y a los dos meses no puede y se frustra y dice no podemos. Totalmente de acuerdo. ¿Cuándo en realidad es un tiempo límite para sospechar? Mira, una cosa importantísima es que la mujer sepa cuánto tiempo es fértil. Una mujer es fértil un solo día en el mes, el día de su ovulación. El óvulo dura 24 horas vivo. El espermatozoide dura 72 horas vivo. Es decir, si la señora no tuvo relaciones el día de la ovulación o los días cercanos a la ovulación, digamos, ese mes se perdió como tal. Entonces se considera que una pareja tiene un trastorno reproductivo, porque ya no se dice infertilidad, porque se dice que es peyorativo, tiene un trastorno reproductivo cuando lleva un año de vida sexual rigurosa, de dos o tres veces por semana, sin ningún método anticonceptivo y no ha logrado obtener descendencia. Un daño. Una consulta que algunos se pueden hacer en casa, yo considero que las mujeres deberían conocer de su cuerpo, pero hay algunas que no lo conocen o por ignorancia o qué sé yo, no saben qué día ovulan. ¿Cómo determinan que ya están ovulando? El día de la ovulación generalmente es el día que está entre los dos ciclos menstruales. Si la señora regla cada 28 días, debe ser, ella ovula en su día 14, a partir del primer día de su regla. Si la mujer es una mujer irregular en su menstruación, nunca podrá saber el día de la ovulación, porque la irregularidad menstrual generalmente refleja algún tipo de trastorno ovulatorio. Pucha, y ahí que tiene que ovular ahí, caballero. Incluso hay gente, por ejemplo, que siente su ovulación. Hay mujeres que te dicen, hoy estoy ovulando porque tengo un dolor. Hay gente que tiene ese dolor exacerbado. Y el día que ovulan tienen un dolor tan fuerte que dicen, ni te me acerques fulanito porque tengo un dolor horrible. Y esos son los que vienen por fertilidad porque no tuvieron justamente relaciones sexuales el día de la ovulación. Voy a ver si es que hay alguna... A ver. Preguntan si es que hay alguna posición que fomente el embarazo. Eso es un mito. Eso es un mito. Total. Total. No existe ningún... No hay ninguna... El útero retroverso tiene tal posición, el otro... Eso no tiene absolutamente ninguna validez. No hay ninguna posición. Que tenga una eyaculación y que trate de coincidir el orgasmo del hombre con el orgasmo de la mujer. El orgasmo de la mujer produce un vacío dentro del útero que succiona el semen que ha sido vertido en el fondo de saco vaginal a través del útero y lo bombea por las trompas. Fíjate que sabia es la naturaleza. Si existe orgasmo va a ser absorbido el semen. Y muchas veces, muchos casos de infertilidad es por la ausencia de orgasmo. Mira tú que interesante. Sí. Totalmente de acuerdo. No lo sabía. Sí. ¿Hay algún alimento, alimentos que fomenten el embarazo? Mira, por ejemplo, hay alimentos que tienen aumento a nivel del componente hormonal. Tú sabes que la soya es un estrógeno natural y muchas veces los pollos son alimentados con soya y la gente dice que los pollos tienen mayor cantidad de estrógeno y producen ahora fibroadenomas de mama y se ha visto en ese sentido como tal. Una alimentación sana y un peso óptimo. Eso es muy importante. Peso óptimo. Ni para arriba ni para abajo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. El ovario funciona, o sea, el tejido graso almacena estrógenos. Si hay estrógenos, porque siempre las gorditas son rubicundas, tienen tendencia al acné, el pelo lo tienen brilloso, porque tienen un exceso de estrógenos. Si tienen un exceso de estrógenos, el ovario va a decir, ya yo no chambeo. ¿Para qué voy a producir estrógenos si la gordita está rebosante? ¿Me entiendes? Por eso es tan feliz, por eso es tan contenta. Y muchas gorditas tienen ausencia de menstruación. Ni siquiera menstruo el ovario de vacaciones. ¿Para qué va a ser algo? Si la gordita adelgaza, el ovario dice, uy, bajaron los estrógenos y se pone a ovular. Entonces, el peso es importantísimo. ¿Y si es muy flaquita? Si es muy flaquita, se va para todo lo contrario. ¿Me entiendes? Los extremos generalmente siempre son atargadores. Por eso es bueno la alimentación. La alimentación sana como tal. La alimentación sana, mantener un peso adecuado. Ok, imaginemos que una pareja hace lo que tú dices, por un año no se están cuidando. Que no logra obtener residencia en ningún embarazo. Exacto. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es descartar al hombre. Yo siempre comienzo con el hombre porque el hombre tiene la capacidad de poder emitir sus células. ¿Me entiendes? Va, se masturba, se emite y en 20 minutos yo sé si es un hombre fértil o no. Ok. ¿Me entiendes? De ahí viene el estudio de la mujer. ¿Vocamos? El hombre es fértil. El hombre es su certificado de macho reproductor. ¡Pah! ¡Pah! ¡Cemental! No es cierto. Exactamente. Nos vertimos a la mujer. Y la mujer comenzamos a hacer un examen que comienza desde un simple examen de vagina para ver que no tenga ninguna infección. Porque ya solamente el grado de acidez de la vagina destruye más del 80% de todos los espermatozoides. Entonces, si la señora se le añade además una infección vaginal, va a destruir todo. Ya no pasa nada. Problemas de cuello uterino y una integridad de su aparato ginecológico. ¿Qué cosa es esto? Una simple ecografía. Que la señora tenga un útero, que la señora tenga los dos ovarios y las trompas no se van a ver a través de la ecografía como tal. Y de ahí viene un análisis que se llama la histerosalpingografía, que es un poquito más complicado. Que quiere decir que le vamos a poner un contraste donde va a dibujar si las trompas son permeables o no son permeables. Ahí debe morir el 80% de todos los casos de fertilidad. Ok. Y de ahí tú determinas cuál es el proceso. Totalmente de acuerdo. Pero lo que más importa es la edad amatigas. Porque yo no voy a comenzar con eso a una señora de 40 años. A una señora de 40 años la voy a llevar a una fertilización in vitro de frente. Y fíjate, las trompas ya ni me interesan. La vagina, por supuesto, por una cuestión de salud. Pero lo que yo tengo que aprovechar es el conchito de gasolina que le queda en el tanque. Porque no puedo estar en ese momento divagando. ¿Y has visto este caso de la mujer en Estados Unidos, esta peruana, que ha usado su vientre? El vientre de la madre. Por ejemplo, ese caso... ¿Cómo se determina eso? Yo tuve acá un caso justamente del... Eso se llama vientre alquiler, o sea, vientre solidario. Vientre solidario. Totalmente de acuerdo. El término legal es como útero subrogado, ¿no? Es un útero prestado y toda la cuestión. Seguramente esta mujer debe haber tenido algún problema uterino, o de fibromas, o una malformación uterina, o de repente la operaron y le hicieron una histerectomía y le quitaron el útero. O de repente nació sin útero, como muchísimas mujeres pueden nacer sin útero. Y entonces le deben haber hecho una fertilización in vitro, le deben haber aspirado los óvulos, fecundado con el semen del esposo y preparado a la madre. Porque la madre, al fin y al cabo, aunque tenga 80 años, tiene útero. Y es un útero que no se ha regado. Basta con que reciba un poquito de hormonas, comienza un ciclo menstrual y esa tierra es fértil. Incluso hay estados en que son sumamente... O sea, para mí es más fácil embarazar una señora de 50 años que una señora de 40. Porque va a ser a través de óvulos donados. La señora, la menopáusica, es la única mujer que siendo sana no menstrua. Entonces es difícil que una menopáusica no albergue un embrión que nosotros le estamos colocando. Qué interesante, Marcelo. El tiempo nos está ganando. ¿Qué recomendaciones a estas parejas que están pasando por esta frustración de la que yo hablaba? Que se caeran en peleas. Exactamente. Primero que la pareja es el problema de infertilidad. La infertilidad no es masculina ni es femenina. Es un problema de la pareja. Que la pareja debe ir junta a consulta. Muchas veces le pregunto, ¿y el señor le digo dónde? En el trabajo. No es así. Busquemos una cita en la cual él pueda venir. Porque eso es de a dos. De a dos, claro. ¿Me entiendes? Dos, el reloj biológico que es sumamente importante. ¿No es cierto? A mayor edad, menor potencial reproductivo, menor calidad de óvulos como tal. Y punto número tres, que no se desesperen. Si es una pareja joven, llámese menor de 33, 34 años, que se dé un plazo de un año. Que no tengan relaciones con fines reproductivos. Que hagan su vida normal. Que le den paso a la espontaneidad. Que tengan relaciones cuando les provoque tener. Sin estrés. Sin estrés. Y que cuando pasa un periodo de seis u ocho meses y la señora tiene 35 años, acuda a un profesional de la salud que la oriente. Porque muchas veces esos son problemas de que no saben el día de la ovulación. Y basta orientarlas, darles el ácido fólico y que no mentalicen tanto el problema de reproducción. Hoy en día se escucha a todo el mundo, a la gente con reproducción, a la gente que hacemos fertilidad. Y muchas veces los regresamos. ¿Cuánto tiempo? Me ha caído la regla hace dos meses. No. O sea, date un tiempo de seis meses, siete meses. No te desesperes. Esa es la palabra. Finalmente, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Quieres decirles a la gente que tienen problemas? En mi página web, marcelovelit.com.pe, en el Facebook, Marcelo Velit, doctor Marcelo Velit. Y ahí están todos los teléfonos. Yo feliz de atenderlos. Yo hago mucha reproducción. El año pasado hemos embarazado a más de 1.700 mujeres. En verdad, yo estoy feliz con toda esta cuestión. Qué bueno. Gracias, Marcelo, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Lo dije al inicio. Mis hijas vinieron al mundo por ti y estoy muy contento por eso. Nos vamos del programa ya. 12 en punto, mis queridas cenicientas en casa. Mis amigos camaroras, porque están parados todo el día. Ya saben dónde es la página web de Marcelo Velit. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.